Buenas tardes, tenga todos ustedes. Por lo cansado de la hora, vamos a tratar de hacerlo un poquito menos, ¿verdad? Para que no se nos duerman. Y en realidad lo que yo les venía a exponer en este tiempo son los riesgos emergentes para las personas trabajadoras. Ya Ana Catalina les hizo como un viaje, ¿verdad? Por todos esos riesgos emergentes. Y sí es importante, a pesar de que yo soy trabajadora de la caja, en esta exposición sí me voy a abocar como miembro de la Junta Directiva del Consejo de Salud Ocupacional. Porque a nivel de la caja no atendemos los riesgos del trabajo, ¿verdad? Entonces, pero sí a nivel del Consejo de Salud Ocupacional, pues tenemos esa panorámica de todo lo que hay. Y se trata de ver lo que hay en la actualidad. Empezar diciendo que es un riesgo emergente, ¿verdad? Y podemos decir que esos riesgos emergentes son esas nuevas formas de trabajo, como nos decía Ana Catalina, nuevas sustancias, las nanotecnologías, entre otras. O aquellos riesgos viejos que en un momento dado salen a la palestra de nuevo. O sea, no son cosas que antes no habían, sino que en estos momentos están tomando un auge diferente. Los riesgos del trabajo, ¿verdad? Son, tanto los nuevos como los emergentes pueden ser provocados por la innovación tecnológica, por el cambio social o por la parte organizativa. Y, como lo hemos visto, puede venir de las nuevas tecnologías, de las nuevas condiciones de trabajo, en donde hay mayores cargas de trabajo, mal recorte de las plantillas, malas condiciones asociadas con la migración por motivos de trabajo, o el aumento de la economía informal, que eso es lo que se ha estado dando en los últimos tiempos. Y por las nuevas formas de empleo, por ejemplo, el empleo independiente, o la subcontratación, o aquellos contratos temporales. Entonces, ¿qué tenemos o hemos tenido en estos últimos años? Bueno, hemos venido estudiando aquellos riesgos emergentes, ¿verdad? Para hacer el estudio de estos riesgos emergentes, ¿qué hacemos? Evaluación de las condiciones de trabajo e investigación y evaluación de los riesgos. Pero, a la vez, tenemos nuevas tendencias de los daños a la salud. Cuando nosotros hablamos de daños a la salud, nos estamos refiriendo a los accidentes laborales, a las enfermedades y a otros daños a la salud. Y, específicamente, a esa parte, es a la que yo me quería referir en este espacio de tiempo, a esos otros daños a la salud, que no llegan a ser ni accidentes laborales, ni enfermedades laborales. Y, estos estudios de estos nuevos riesgos emergentes, pues, nos van a tener que llevar a mejorar la prevención de los riesgos del trabajo en cada uno de los centros de trabajo. Entonces, cuando hablamos de daños a la salud, ¿verdad? Como les decía, hablábamos de accidentes laborales, enfermedades laborales, de otros daños a la salud, y que esos otros daños a la salud son lo que nosotros vamos a llamar, o son consecuencias de los riesgos psicosociales. Que, cuando estos riesgos se materializan, no son ni un accidente, ni una enfermedad. Las consecuencias de los riesgos psicosociales se pueden llegar a convertir en una enfermedad. Pero, por sí mismo, esos daños a la salud no es una enfermedad. Y, el área que más se ve afectada es el área de la salud mental. Como podemos ver ahí, ejemplificado, ¿verdad? No sé si ustedes se pueden ver en alguna de esas fotos en algún momento de su día laboral, ¿verdad? En donde vamos desde extensas cargas de trabajo, ¿verdad? Hasta formas de violencia en el lugar de trabajo. Y, bueno, entonces, ¿qué son los riesgos psicosociales? Tenemos que, cuando hablamos de riesgos psicosociales, decimos que es la referencia a aquellas condiciones... Perdón. No sé cómo me devuelvo. Aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que van a estar relacionadas directamente con tres elementos. Uno, lo que es la organización del trabajo. El otro, lo que es el contenido del trabajo. Y el otro, la realización de la tarea. Y que tienen la capacidad para afectar tanto el bienestar como la salud física, psíquica o social del trabajador como el desarrollo de su propio trabajo. A nosotros en la parte de salud ocupacional nos gusta mucho usar la figura del iceberg, ¿verdad? Porque nos ejemplifica mucho lo que nosotros vemos. Y tenemos que la parte de arriba, como esa octava parte, lo que nosotros vemos del iceberg, vamos a encontrar las consecuencias, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué es el suicidio? ¿Qué es el ausentismo laboral? ¿Qué es la depresión? ¿El moving? ¿El abuso de sustancias legales o ilegales? ¿Verdad? Y los, el trastorno de estrés postraumático que día con día aumenta en nuestros trabajadores. Pero, lo que no vemos es, ¿de dónde vienen? ¿De dónde surgen todas estas consecuencias? Bueno, pues vienen del contenido del trabajo, de la carga y ritmo de trabajo, del rol que tiene el trabajador, del desarrollo personal, de la cultura organizacional, de las relaciones personales, de los tiempos, de las jornadas de trabajo, de la participación y el control que tengan los trabajadores en la toma de decisiones. Y algo muy importante, que algo que se está trabajando últimamente, que es esa interacción casa-trabajo, ¿verdad? Que eso afecta a los ambientes laborales. Entonces, tenemos que ante situaciones psicosociales, no todas las personas trabajadoras desarrollan las mismas reacciones. Entonces, lo que a un trabajador le puede afectar, por decir algo, el estilo de liderazgo de su jefatura, a otro trabajador no le afecta. ¿Verdad? Entonces, tenemos que también las reacciones de los riesgos psicosociales son muy individuales, pero pueden ser colectivas también. Bueno, entonces, no sabemos cómo van a reaccionar las personas. ¿Qué características tienen estos riesgos? Bueno, afectan los derechos fundamentales del trabajador. Y esto es muy importante, sobre todo lo que son las formas de violencia, ¿verdad? Lo que es el acoso laboral y el acoso sexual. Entramos directamente en afectar el derecho que tenemos las personas, en primer lugar, y después personas como trabajadoras. Tienen efectos globales sobre la salud del trabajador. Afectan, como les decía anteriormente, la salud mental de los trabajadores. Y en algunos países, no en el nuestro, tienen formas de cobertura legal. En nuestro país, los riesgos psicosociales no tienen esa cobertura legal. Y de ahí la importancia que tenemos que darle. Como les hablaba Ana Catalina, pues, las formas de los diferentes riesgos, pues tenemos el estrés laboral, tenemos el síndrome de Bonau, el desgaste profesional, o lo que muchos dicen, quemarse en el trabajo, ¿verdad? Esa despersonalización de las personas. Tenemos la violencia en el lugar de trabajo y el acoso laboral, que no es lo mismo, ¿verdad? Tenemos el acoso sexual. Tenemos la inseguridad contractual, que lo podemos ver un poquito en el interinazgo. Y tenemos ese conflicto familia-trabajo, como también el trabajo emocional, entre otras cosas. Entonces, si volvemos de nuevo a la figura del AIBER, pues, ¿a dónde es que tenemos que actuar? Tenemos que trabajar aquí, ¿verdad? Aquí es donde se originan los riesgos psicosociales. Tenemos que trabajar directamente con toda la organización del trabajo. ¿Para qué? Para que no tengamos consecuencias, ¿verdad? Y así es como vamos a llegar a desaparecer los riesgos psicosociales. ¿Qué tenemos actualmente? ¿Qué es lo que tenemos hoy? Sobre todo a nivel de nuestra legislación. Bueno, tenemos estadísticas en salud ocupacional, que hace más o menos 15 días, el Consejo de Salud Ocupacional sacó las estadísticas en riesgos laborales y dentro de estas estadísticas tenemos que más o menos un 27% de las causas de incapacidades de los trabajadores andan en el orden de la salud mental. Pero también tenemos que en la primera encuesta de condiciones de trabajo, perdón, ahí es del 2010 al 2012 que se realizó en Centroamérica, tenemos que para Costa Rica un 37% de las personas dijeron tener una mala salud mental, de las personas trabajadoras, ¿verdad? Dentro de esta mala percepción de su salud mental nos decían que tenían problemas para conciliar el sueño, que tenían la sensación de trabajar constantemente bajo presión, que tenían la incapacidad para enfrentar y solucionar sus problemas y que prevalecían ellos los sentimientos de tristeza, de depresión y de desvalorización, ¿verdad? Entonces, como vemos, esa es la percepción de las personas trabajadoras en este momento. Y eso no es más que los riesgos psicosociales, ¿verdad? Entonces, es la primera vez que en nuestro país tenemos una evidencia de la magnitud de este riesgo. Entonces, a nivel de Consejo de Salud Ocupacional, Ministerio de Trabajo, nos hemos dado la tarea de trabajar en ello. ¿Qué tenemos? Factores de riesgos psicosociales en el trabajo, que para nosotros es un reto por conocer y por atender. ¿Por qué decimos que es un reto por conocer? Porque incluso quienes hemos sido formados en el área de la salud ocupacional, en las aulas universitarias, es uno de los riesgos que poco nos enseñan, que poco nos enseñan a tratar de qué se trata, de dónde está el origen. Y en muchas legislaciones, no sólo en la nuestra, a nivel mundial, ni siquiera están mencionadas en la legislación, ni siquiera están contempladas como un riesgo del trabajo. Entonces, desde el Consejo, pues hemos tratado y estamos tratando de enfocarnos a trabajar sobre lo que son los riesgos psicosociales, conocerlos y atenderlos. ¿Por qué? Porque generalmente hablamos de la salud de las personas, nos enfocamos a la seguridad, que es la que previene los accidentes, nos enfocamos a la higiene, que es lo que previene las enfermedades laborales. Hablamos de ergonomía también, de los riesgos ergonómicos, ¿verdad? Pero de los riesgos psicosociales, poco se habla y poco los atendemos. Tenemos, ya para ir concluyendo, que los riesgos psicosociales no son identificados, no son evaluados, no son tratados, no se previenen y no se conocen como riesgo del trabajo. Entonces, desde el Consejo de Salud Ocupacional, pues le pusimos la lupa a esto y en este año se conformó un equipo de trabajo tripartito para normalizar y legislar los riesgos psicosociales en el país. Entonces, esta es la tarea a la que nos estamos abocando desde el Ministerio de Trabajo, desde el Consejo de Salud Ocupacional, porque no podemos o no tenemos la magnitud del riesgo. Tenemos pocos datos, pero lo que sí sabemos es que nuestros trabajadores se están enfermando. Están teniendo daños a la salud que produce severos daños a su salud mental y por ende interfiere en el mundo del trabajo, interfiere en la productividad e interfiere en la calidad del servicio que se dé o del producto que estemos generando. Muchas gracias.